Fabricio Mejía exhibe a Loret y desmiente montaje contra la Secretaria de la Función Pública. El periodista Carlos Loret de Mola quiso exhibir a la Secretaria de la Función Pública Irmeréndira Sandoval con una gráfica elaborada por el Centro de Inteligencia Política CIP del 2019, la cual asevera que la calificación de la funcionaria bajó después de la supuesta exoneración a Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad. El estudio fue publicado este lunes en la página web de El Universal y asegura que la reputación de Iréndira Sandoval sufrió un terrible golpe y difícilmente se podrá recuperar. Sin embargo, el que salió exhibido fue el propio Loret de Mola, quien se ha ganado en redes sociales el mote de Lord Montajes por la cobertura simulada que hizo de la captura de la ciudadana francesa Florence Cassez y la ventilada que le dio el exgobernador de Veracruz Javier Duarte al asegurar que su entrevista con el comunicador ya estaba pactada. La gráfica que utilizó Loret de Mola en su cuenta de Twitter no corresponde con el estudio que asegura haber elaborado la consultora para tal efecto. Por ello, el periodista se llevó una oleada de cuestionamientos en sus redes sociales. Uno de sus más grandes críticos del comunicador fue el escritor Fabricio Mejía Madrid, quien le hizo la recomendación de que por lo menos borrara la palabra salarios en su absurdo montaje. Escribió Arroba Fabricio Mejía Le hubieras borrado el título de salarios para que fuera tantito creíble. Arroba Yaleo le espetó Ay Loretito, bórrale mínimo la palabra salarios. Arroba Lurca le aclaró Lord Montajes Ahí te va otra imagen de encuesta de aprobación más reciente y no una gráfica recortada sobre la disminución de salarios de los secretarios de Estado que publicas. Edder Ramos le recetó Lord Montajes Sale reprobado en salud En estupidez Ha exentado Se lo debe a gráficas recortadas El pseudo comunicador No respondió ninguno de los tweets en el que le hicieron ver el gazapo Y aún seguía su publicación en la cuenta Hace unos días Loret de Mola anunció un nuevo proyecto en el que participará para brindar información a la comunidad hispana que vive en los Estados Unidos y que tendrá por nombre Latinos a estrenarse el próximo 2 de febrero de 2020 En un video donde aparece caminando por Manhattan en Nueva York el comunicador de 43 años asegura que estamos viviendo en un mundo saturado de información la cual llega de todos lados sin enfoque y sin aportar nada El chiste se cuenta solo El periodista tendrá como colaboradores al ex futbolista Luis García y la presentadora de televisión Galilea Montijo Para reírse Informó Mr. Político Nos vemos en el siguiente video